Quedaleada por la Plaza Mayor Daba vueltas redondas Muy contento y feliz Y perdió pues la pista Era recta, me hiciste ¿Dónde estás ahora mi buen miltín? ¿Dónde está cada peso que te donamos por cada kilo de yerba armiño? Hay que aprovechar las oportunidades Hay que vivir el sueño uruguayo y disfrutar del primer mundo Disfrutar de esas distinciones y sofisticaciones Que nos hacen en definitiva diferentes, exclusivos Y slachings ¡A gozar! Inspirado el creador, que inventó el asado aquel Ay, el más grande que se vio, y uruguayo vino a ser El más grande provolón, y un ballet de gran calibre Y el tren de los pueblos libres El viajo más grande que hay ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué es? Es esplenda pa' el café Pero ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué es? A partir le pongo el test También la Torre de Antel Ay, pa' la comunicación Con Paraguay ideal Por chica y un chaparrón Tenemos los pacianderos Con su récord del humor Y hasta bien ha tirado el pepe Su tena competidor ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué fue? ¿Qué fue? La pindonga, pim, pam, pum ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué fue? ¿Qué fue? La pindonga, pim, pum, pam De la cotilla de Adán Moiga Hizo dios al Uruguay Y le regaló a Argentina Y a Brasil en Mercosur Que es sabroso tener fuerza Y asociarse al Uruguay Qué lindo es el sinvergüenza Cuando se dejaba Pero qué bien, qué bien, qué bien se ve Uruguay en Google Pero también Qué bien, qué bien se ve Uruguay en Google